Totalmente un escándalo mi querida familia y es que en su quinta ola consecutiva de lo que va del año de despidos, Televisa se atreve a tocar a las pelucas pues más representativas de la televisión y de sus programas, ¿no? Donde estamos hablando de programas como hoy, programas como La Voz México, de novelas donde sabíamos que más de una actriz, bueno, pues llevan años trabajando para Televisa, pero el problema es que no les llegaron al precio de la liquidación y se está todo convirtiendo en un escándalo donde, bueno, pues 10 actrices estarían involucradas en la filtración de documentos donde pues se había afirmado bajo protesta que esto jamás saldría. Y pues ustedes saben de estos degeneres que se han venido hablando a lo largo del tiempo, una cosa terrible, terrible. Algunos dicen que esta quiebra, o sea, sí tienen dinero, pero también es una estrategia para no pagar los impuestos que siguen debiendo, además de que, bueno, pues Televisa ya no gana lo que antes y también cuánta lana le han metido a personajes como Peso Pluma que también la lana le hicieron llegar por medio o un tema de lavado. Con este grupo, sí, así como lo escucharon. Así que si están listos, arrancamos con la información del día de hoy, vamos a escuchar. Impactante noticia, azota al mundo del espectáculo. Durante mucho tiempo, decenas de actores se han dado la gran vida, han apoyado a políticos a pesar de ser unos corruptos. Presidente, a veces las cosas buenas. Yo soy el madre de mi presidente, porque yo voté por él, porque el señor es muy inteligente. Han recibido regalos millonarios, sin importarles su procedencia. Ahora, algo terrible se acaba de revelar. El libro, Emma y las otras señoras, de la periodista Nabel Hernández, sigue dando de qué hablar, pues destapó una arista importante, en donde presuntamente se escondían los señores del norte. En el mundo del espectáculo, varias actrices, actores, cantantes y hasta conductores de televisión han sido vinculados a este tipo de personas. Algunos de los involucrados, ya han salido a dar la cara, bajo la premisa de que todo es falso, y que incluso, demandarán a la autora. Tal es el caso de Galilea Montijo, Ninel Conde, y hasta el exdiputado morenista, Sergio Mayer. Cabe hacer mención, que la esposa de Mayer, se encuentre involucrada en este caso, por sostener vínculos amistosos, con la Barbie. Es así, como muchos de estos actores, entraron sin nada, al mundo del espectáculo, y salieron con grandes fortunas millonarias. E incluso, Sergio Mayer, al ser cuestionado por un periodista, este huyó, dado que le preguntaban, acerca de su esposa, y los nexos que esta tenía, con los señores del norte. Bueno, Sergio Mayer, es tapando de nosotros, porque no se que da la cara. Te la estoy dando. No digas que me estoy dando la cara. No te escapen. La cara te la estoy dando. No te escapen. No me estás dando la cara. No me provoques. Yo solo me quiero, te provoques. No me quiero, no me digas eso. Yo trabajo de especialista. No me quiero, no me digas eso. Me quiero, no me digas eso. Me quiero, no me digas eso. Es increíble, que un exdiputado, al cual se le dio la oportunidad, de representar al pueblo mexicano, actualmente, Anabel Hernández, esté exhibiendo a él, y a su familia, por tener vínculos, tratos, nexos, amistades, con este tipo de personas, realmente la política mexicana, por parte de los priistas, y panistas, así como el mundo de la farándula, se encuentra podrida. ¿Acaso se alquilaban para estos grandes señores del norte? Es la gran pregunta, la interrogante, que ha surgido ante esta polémica. Es así como poco a poco, va saliendo la verdad a la luz. Ahora, tras estas revelaciones que la periodista Anabel Hernández ha expuesto en su libro, se espera que inicien las investigaciones pertinentes en contra del patrimonio de estos implicados. Ninel Conde, por su parte, ya ha salido a responder a las acusaciones que tiene por sus vínculos con estos señores, ya que para aquellos que desconozcan, hay fuertes revelaciones sobre su persona, y las relaciones que ésta sostenía con este tipo de grupos. Es totalmente falso, y ya está en manos de mi equipo legal, de mi bufete de abogados, tanto en México como el de aquí, ya están trabajando en el tema, es todo lo que les puedo decir, les agradezco su interés. Ustedes saben que tengo 25 años de carrera haciendo esto, que no es fácil, pero es algo que me gusta y algo que decidí dedicarme, y pues seguimos haciéndolo. Eso es una bendición, porque seguir 25 años haciéndolo es porque al público le gusta lo que hacemos. Mi fortaleza viene de Dios. Yo no soy la mujer maravilla, pero mi fortaleza viene de Dios, los implicados están respaldados por los testigos que la propia FGR ha ocupado para armar sus carpetas de investigación, por lo que no teme por su vida o incluso las repercusiones legales que pudiesen surgir para poder acallarla. Es así como ahora la UIF y la FGR, ahora tendrán que actuar penalmente contra todos estos actores. Hace poco Galilea Montijo, en plena entrevista, al escuchar el sonido que emiten las patrullas, se asustó repentinamente, pues creyendo que ya venían a detenerla. Es así como esta quedó sorprendida. Pues ya la está sintiendo sumamente cerca de ser una actriz muy afamada. Quizás si se logra armar el caso, podría ser detenida en los próximos meses. Bien dicen que el que nada debe, nada teme, pero este no es el caso. Prepárate, porque esta verdadera periodista ha revelado los secretos más oscuros del mundo del espectáculo. Toda la información solo aquí en Alerta México, el mejor canal de política y noticias de México y el mundo, con Giovanni García y Leo Sosa. ¡Comenzamos! Alerta México, la nueva comunicación. Primero fue Kei del Castillo y su reunión con Guzmán en la sierra. Después Inés Gómez Montt y su fortuna millonaria que hizo su esposo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fortuna, la cual por cierto, se encuentra sometida a un proceso de investigación. Ahora, es Galilea Montijo, aquella actriz que dijo que si ganaba a Andrés Manuel López Obrador, se iría del país. El karma sin duda alguna le ha llegado, pues más rápido cae un mentiroso que un cojo. ¿Cómo están? Para ustedes que me siguen, que me conocen y me han visto crecer desde hace más de 28 años, si los considero de verdad parte de mi familia, me han visto reír, llorar de tristeza y muchas más de felicidad. Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirán doliendo. Me duele el nombre ni afecten tanto a mi esposo, por supuesto a mi familia, yo ya no hablaré nada de este tema. Estas lágrimas de Galilea Montijo, la cual expresan temor, miedo, angustia, pues lamentablemente o afortunadamente, según sea el caso, Anabel Hernández ha dado con la verdad. Lo mismo decía Angélica Rivera de la Casa Blanca, que era mentira, que había hecho su fortuna con el sudor de su frente, algo sumamente polémico. Ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo. Espero que lo entiendan ustedes. Siempre me he callado y aguantado. Se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá, una mujer y me siento devastada y muy dolida. Y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado de ningún otro escándalo. Yo seguiré trabajando, como siempre. Seguiré luchando por mi familia, por mi felicidad. ¿Qué tanto te guardaste? Porque se habla que va a haber una reedición en enero donde podías sacar mucha más información acerca de los mencionados o de los que no has mencionado. A ver, tu pregunta es interesante porque me ayuda a aclarar que yo no estaba buscando encontrar nombres del mundo del espectáculo. Cuando uno, no sé, tú sabes estos marcos teóricos, conceptuales de las investigaciones. Y todo parte de una hipótesis. La hipótesis de la investigación es cómo son los núcleos internos de los... Y cuál es el rol de las mujeres. ¿Cuáles eran estas mujeres? No lo sabía. Yo, por supuesto, ya había entrevistado a Emma Coronel, que era mi protagonista, y esa la tenía perfectamente clara, pues porque la tenía identificada, la conocí directamente. Está, por ejemplo, Diana Espinosa Aguilar, que también es otra de las mujeres, es la esposa de Rafael Caro Pintero, y es una mujer que yo ya había entrevistado. Pero todo lo demás era en la búsqueda de, ¿y qué hay ahí? Cuando mis testigos directos comiencen a dar los nombres, es ahí cuando yo misma, pues también, corroboré y corroboré y corroboré por una vía, por dos vías, tres vías. Entonces, este libro no tiene el propósito de ir sobre, exclusivamente, sobre el mundo del espectáculo. Dijéramos más bien que el mundo del espectáculo vino a mí en el sentido de los nombres que me fueron revelando mis testigos. Bueno, pues ahí está esta información terrible, lo que estamos viendo aquí en estos momentos. No olvides seguir compartiendo este video, que es sumamente importante. Déjame en los comentarios qué opinas. ¿Será que por fin se cae el imperio de Televisa? ¿Será por fin que estas pelucas que se creían intocables ahora sí comenzarán a apagar? De esto y más, vamos a seguir hablando. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.